Construido en un tiempo récord para hacerle frente al exitosísimo Mustang de Ford, el Camaro es uno de los Muscle Cars más consagrados y legendarios de la historia, y pieza fundamental de la actual guerra de Muscle Cars americanos, la cual tiene de protagonistas al Challenger y al Mustang también. En este video hemos decidido hacer un repaso por las versiones del Camaro que consideramos mejores en la historia. Camaro SS 1998 Aunque la cuarta generación del Camaro, construida de 1993 a 2002, nunca tuvo la mejor de las reputaciones entre los fanáticos del auto, un modelo en particular sí que era especial. Hablamos del Camaro SS, producido entre 1998 y 2002, un Camaro que contaba en sus entrañas con un rabioso motor V8 LS1 de bloque de aluminio, motor que podía entregar entre 305 a 325 caballos de fuerza según la configuración del cliente. Camaro SS 1970 Este modelo que, aunque no construido sobre una de las generaciones más veneradas, pues ese honor le corresponde a la primera, tercera y sexta, es sin duda uno de los Camaros más importantes de la historia, pues con la ayuda de un enorme V8 Big Block que producía unos generosos 350 caballos de fuerza, se cambió la imagen del Camaro para siempre, a pesar de que su look no sea del gusto de todos. Camaro ZL1 2012 Este increíble Camaro llegó como parte de la celebración del 45 aniversario del auto por parte de la marca. Fue así como la orden fue dada en Chevrolet para que sus ingenieros se pusieran a trabajar en lo que resultó ser el Camaro más poderoso de la historia, claro, hasta ese momento. Contando con un V8 supercargado que entregaba más de 580 caballos de fuerza, Chevrolet no pudo haber celebrado el 45 aniversario del Camaro de mejor manera. Camaro RS 2016 La llegada de la sexta generación del Camaro introdujo una gran novedad al modelo, una nueva plataforma, un elemento que resultó ser un parteaguas en la historia reciente del Camaro, pues antes, todo Camaro que no tuviese un poderoso V8 se sentía lento y torpe. Con la nueva generación, Chevrolet difuminó la línea entre muscle car y auto deportivo, mostrando que no era necesario un gran V8 en un Camaro para poder divertirse a lo grande en él. Camaro Z28 1970 y medio Por si el Camaro SS de 1970 no les bastó a algunos, Chevrolet regresó a la mesa de trabajo y trajo al Z28, un modelo incluso más poderoso que el SS de la época, contando con un V8 LT1 directamente del Corvette, motor que entregaba 360 caballos de fuerza. Con el nuevo motor, nuevas barras estabilizadoras y frenos de disco mejorados, el Camaro Z28 de 1970 y medio era un auténtico muscle car americano. Camaro ZL1 2018 Aquellos que no alcanzaron a comprar un ZL1 2012 seguro saltaron de felicidad al ver al nuevo modelo que Chevrolet tenía guardado para 2018 bajo la sexta generación. Ahora sí siendo el Camaro más poderoso de la historia, al contar con un V8 supercargado de 6.2 litros, un motor capaz de impresionantes 650 caballos de fuerza y 650 libras-pie de torque. Pero a diferencia de los modelos Hellcat de Dodge, este Camaro sí que es efectivo en pista, siendo extremadamente equilibrado en ella. Camaro IROC-C 1985 Camaro IROC-C 1985 Este paquete de desempeño, ofrecido sobre la tercera generación del Camaro, era un añadido de 650 dólares. Dotaba a tu Camaro de un menor altura al piso, una mejor suspensión, el chasis era más duro y las llantas del Corvette para mejor agarre. Este Camaro tenía escrito en las puertas las letras IROC-C para mostrar a todo el mundo que tu Camaro era el más especial del vecindario. Camaro IROC-C 1969 Cuando el Camaro original salió a la venta, un decreto de General Motors prohibía que el auto pudiese portar un motor V8 de más de 400 pulgadas cúbicas. Este hecho en particular ponía al Camaro en desventaja frente al Ford Mustang, Plymouth Barracuda y Dodge Dart, dado que a estos autos no tenían esta restricción. Don Jenko, un piloto y dueño de la agencia Jenko Chevrolet ubicada en Cannonsburg, Pensilvania, pensó que había un mercado para un Camaro más poderoso de lo que permitía el decreto, y fue así como encontró la manera de evadir el decreto de General Motors y poner motores del Corvette en Camaros. El resultado, los Camaros más únicos, poderosos y raros de su época, pues solo eran vendidos en dicha concesionaria de los Estados Unidos. Esos Camaros contaban con poderosos motores V8 L72427 de 7 litros procedentes del Corvette, motores que producían monstruosos 450 caballos de fuerza y catapultaban al auto de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.4 segundos y completaban el cuarto de milla en 13.5. Solo 201 yenko fueron construidos en su corta vida y en la actualidad son de los Camaros clásicos más buscados por coleccionistas. Estos fueron los que consideramos como los mejores Camaros de la historia. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? ¿Cuáles les hubiese gustado ver en la lista? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso chequen alguno de nuestros otros videos.